Esta me lo frotaste, pero pensamos que no. Esta me engañó. Bueno, entonces es... Ay, mira qué bonito está. Este es de Liz, de Bolivia. Mira. Mi axioma favorita. Vive y deja. Está al revés. Bueno, ¿qué le hace? Yo después le doy la vuelta. Está muy bien. Es de Bolivia. Mira qué bonito está. Azul. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. No puede. Y aquí solamente unas cartitas para ti. Unas cartitas. Perfecto. Bueno, estas las leo después. Sí, claro, claro. Ah, mira. El horóscopo de escorpio para el 2012. Ay. Ok. De que te pongas. Vamos a hacer algo. Para que no te agarres de venido. Para que tengas una guía. Ándale. Este es de... Ay, de gelo de la carta, ¿verdad? Este es de Tati, de España. Perfecto. Gracias, Tati. Vamos a ver. Increíble. La pantera rosa. Deja mi paro. De gran gata. Oye, está padrísimo. Está increíble. Cris. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a Tati, de España. Ahí está la carta de Nico. ¿Su carta? La carta, ok. La puedo guardar aquí. Ok. Ahí está, en la bolsa. Creo que esta está más padre que la original. Eres un avatar. Eres un avatar. Adelante, ¿verdad? Sí. Este es para Tati. Sí, Tati. ¿Acá? Sí, mejor. Con la carta de la cafetería. Es con Y, ¿verdad, Tati? Sí. Bueno, lo bueno es de que yo no sé inglés, entonces. ¿Por qué? Es que Nico te mandó una cartita. Igual, ya sabes. Ah, en inglés. Sí, pero entonces yo soy muy verde en lo del inglés. No encontré este... Sobre. Sobre. Pero ya sabes, ella te manda siempre sus cartas astrológicas. Ah, este es de Nico. Perfecto, las cartas astrológicas. Te sirven mucho, Nico. Thank you. Thank you hasta Japón. Yo este te lo mando a Samantha. Este es de Samantha. Perfecto. Muy bien. Dale a firmar los... Ya el último que me firme a mí es. Ah, los de la dama. Sí. Este, para Liz. La que te mandó. No, la de Bolivia. ¿Para Liz? Ah, Liz. Ok. Gracias por los regalos, Liz. Es con L-I-Z, ¿verdad? Eh, Lola. Sale y vale, para Liz. Muchas gracias. ¿Y qué es para Lola? Para Lola. La que le mandó los regalos a Lola. Ah, que le encantan. Eh, de hecho, también ella mandó uno, pero es que todavía no llega. Ese me va a llegar a mí, pero entonces yo creo que te voy a venir a ver jueves o viernes. Pero bueno. Perfecto. Ya nada más haría el de ella. Lola es de España también. Lola es de España, sí. Tati, Lola. Besos, Lola. Besos, Tati. ¿Qué más? ¿Qué más se me olvidó? Este... Y bueno, yo desde hace meses ando cargando mis DVDs, que nunca se me hace que me los firmes, por una u otra. Ah, ¿es son tuyos? Sí, son míos. Perfecto. Para Fabi. Victoria. Y... Exacto. ¿Cómo? Sería un bonito detalle. No, es que se confió. ¿Lo firmo aquí? Sí. Para Fabi con mucho amor, o sea, tú. Gracias, colecón. Sí, pues ya sabes. No he podido conseguir la de clon, pero deja que la consiga y ya te la traigo. Creo que está en mix-up, ¿no? No, ¿qué crees que no? Se acabó. No. Porque el otro día... Ayer me lo dieron a firmar. Ay, ¿de verás? El teatro. Ajá. 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 Oye, ahí, ahí enfrente. A ver, entonces, este igual. Aquí, en chiquito. ¿Y por qué se lo quita? Esta ya está destruyendo mis DVDs. Colección de DVDs. ¿Qué le pasa? Ah, o sea, estamos... Esta es pirata. Ay, no. Sí, esta es pirata. Ay, que no. Ay, que no. ¿En serio? No, es pirata, ¿o sí? Sí, es original. Maldición. Creo que me engañaron. Bueno, no sé. No, sí, es original, ¿no? Tenemos una Fabi pirata. Ay, no. No quiero. No, es que sí da el gatazo de que es buena, ¿eh? Pero no sé. Ya no voy a ir a comprar DVDs. No, pues es que si vas a Tepito, pues... No fui a Tepito. Fíjate a Pizur. No, pero ¿quién sabe? Este, ¿qué más, corazoncito? Para María. Para María. Ajá, M-Posa. Bueno, en Twitter está M-Posa. M-Posa. Para M-Posa. Ajá. Con S o con Z. Con S. M-D, ¿no? M-Posa. Como Mariposa, pero apremiado. Con S me dijiste, ¿verdad? Sí. Y te acuerdas que te habíamos platicado el jueves de la página que nosotras armamos en Facebook. O sea, ¿tienen una página? Sí. Nosotras la armamos porque, mira, sinceramente... ¿Cómo es la página? ¿Con mi nombre? Con tu nombre. Porque creen que... Ah, pero Mauricio Juan fans. Ajá. Porque es que hay... Que es importante, a ver si ustedes me ayudan. Claro. Yo no tengo Facebook. Yo no tengo Facebook. Yo solo tengo Twitter. Entonces, ¿para qué me echen la mano? Para que este... Me paso para allá atrás. Para que les digan a todo el mundo que no soy yo. Ese sí es pirata. Y está. Ajá, esos sí son piratas. Y entonces, que le entren a este, a Mauricio Juan fans. De hecho, ayer en la noche yo cambié la foto. Ajá. Para que también tú la ubicaras. Este correo, este que dice Mauricio, o sea, tiene falta de ortografía. Sí, le faltó nada. Porque no nos dejaba crear uno. Entonces, lo creamos así. Ajá. Pero ese sería... Si alguna vez quieres entrar, Entonces, ahorita se apuntamos en el correo, la contraseña. Órale. Para que... Sí, estaría padre y así... Y ayer en la tarde yo a la chica les dije que les iba a tener una sorpresa. Que escribieran sus mensajitos breves y concisos. Y muchas sí me hicieron caso, pero otras no. O sea, ¿esto es breve? Sí. Para ellas sí. Para ellas sí es breve. Bueno, va a estar bien difícil leerlos todos. Sí, claro. Pero bueno, cuando tú tengas un poquitito... Sí, me dan las claves y me meto. Y está padre. Sale. Y bueno, porque el foro no sé qué pasó. Las bloquearon a todas. Ya no pudieron escribir en el foro. En un foro que tenías. En la otra página. Ah. Entonces, pues con una idea somos siete... Está padrísimo. Está... Somos siete anotadores. Y a todas las que estaban en el otro foro que se metan. Ahorita quiero que les des un saludo ahí que danza ese Facebook. Es el original. Y entonces, este... Pues fue una idea. Ajá. Somos siete administradora. Y miran nosotras dos. Las dos más. Mira, M. M. Ah, no, pero está bien. Ajá, sí. Y pues bueno, este... Está perfecto. Está padre, sí, está bien. Pero... Y el nombre es este. Ajá, Pants. No. O sea, en perfil... En perfil aparece Mauricio Ockman, Pants. Ok. Y el correo personal, el tuyo, con el que podrías entrar, es el de Mauricio. Esa es cuenta personal tuya, pero nadie la mueve. Solamente tú vas a tener la compra. Ajá. Bueno, nosotras sí la sabemos, pero nadie más. O sea, ¿cuál? Este. Ajá. Porque ahorita yo... Ahorita yo me metí desde esta cuenta. Es que yo nunca he tenido... O sea, tuve Facebook un mes y lo cerré porque tuve problemas. No, sí, pero este, este correín. Ajá. Es tuyo. Ok. Nada más nosotros te damos la contraseña y a través de eso, incluso aquí, tú puedes publicar algo y ya vas a ver que sale tu nombre personal. Mira, ahí está. ¿De dónde la sacaron? No sé quién la jaló, pero es de una de... Me la tomó el señor del... Que para... Paparazzi. Está muy fuerte. De hecho, mira, también hace unas semanas tuvimos que quitar muchas cosas respecto a que ponían cosas de tu vida privada. O sea, sí. Y no. Entonces, eso, de sí, se los dejé muy claro que eso no tiene... O sea, no queremos que se vaya para allá la página. Ajá. Porque queremos que tú la veas y que tú la estés monitoreando. Sí, y que diga cosas ciertas. Exactamente. Cosas padres. O sea, digo, al final de cuentas es tu vida y tú sabes lo que haces con ella y a nosotros no nos debe de importar. Entonces, este, sí se los hice saber a muchas de ellas. Sí. Y sí, una sí me tuve... ¿Te peleaste? Me dijeron lo horrible de las cosas y... ¿Por qué? Pues me ponen bien locas. Y luego, aunque ya no me pongo... Fabi, Fabi de muy buena gana y con muy buen corazón, está haciendo esto. Sí. Y si usaba aquí a... Sí, te subes un poquito. Me subo, a ver. Aquí en fotos. Ah, estás 140. ¿Acá, fotos? Fotos. Ah, sí, sí. Aquí le pica. Ah, es acá. Le picas y se abre o qué? Nada más, déjalo. Ok, porque es Lentium. Ah, es Lentium. Es Lentium 4. Este, ¿qué más, Mau? No sé. Pues bueno, esto todo es justo. Te vas haciendo mucho cariño respeto. Yo sé. Y jamás vamos a hacer... Ustedes se portan muy bien. Jamás vamos a hacer algo que te perjudice o algo que te ofenda. No, yo sé. Y este... Ojalá todas las fans para... Sí, ¿verdad? Sí. Sí, desgraciadamente no todas son así. Pero tienen que ser muy respetuosas. Sí, creo que sí. Muy lindas. Mira. Qué bonas fotos. Son, de hecho, a las que hemos tomado nosotras. Esa es un paparazzo, ¿no? Sí, un paparazzo. ¿Quién sabe dónde me agarran? No, vamos a ver. Fotos. Ah, mira. Está padre. Siete mujeres. El graduado. El clon. ¡Eh! Mira. Mira, aquí te explico un poquito. Esas, todas las que ves, son las que suben ellos, en el muro. No manches, qué chiquito estaba. Ay, creo que ya le móviles. El zoom. Pon esto. Uy, tonta. También hay una cuenta de Twitter que se llama Oxfans. Nos encantaría que la siguieras. ¿Hay una cuenta de Twitter? De esa misma página. Ah, ok, sí. Ahorita me dicen y ya los, les doy follow. Oye, están increíbles todas las fotos, ¿eh? De hecho, también tenemos nuestra propia, nuestro propio logo, nuestra propia marca de agua para que no se las lleven. Ah, ok. No manches, qué chiquito estaba. Disculpa. Bueno, corazón, también, ¿a qué edad empezaste en esta onda? A los 16, 17 años, ¿no? 16 años. Mira, el frijolero. Órale, estas escenas están para adultos. Estas fotos. Oye, están increíbles. Mira, ahí hay unas con Lorenza. Las de Victoria. Bueno, una pregunta aquí. Óptime. ¿Te molesta, te molestaría o te molesta que nosotros no vamos con todo Lorenza? ¿Has hecho un poco malo? Pues, no, la verdad es que no. Porque, mira, bueno, todo... Digo, la verdad es que hay que tener... A mí me gustaría tener cuidado con Lorenza nada más como por... Como por seguridad, ¿no? Pero... Mira, qué buenas fotos. Y es un trabajo de todas, ¿eh? Diario, diario sube una chica, Ana de Israel, fotos. Y hasta luego me molesto porque digo, ay, deja que deje un día, ¿no? Descansar, ¿no? Pero digo, lo hacen porque no pueden ya escribir en el foro. Entonces, este... ¿Y qué habrá pasado con ese foro? ¿Lo bloquearon? Pues es que dicen las chicas que de un buen día ya no pudieron escribir nada, ni postear nada, ni nada y nada. Yo la verdad es que me perdía. Yo la verdad es que soy nueva en todo esto. Ajá. Hasta... En seguirte. Ay, yo la estoy seguiendo. Es muy buena. Esa foto fue de Blanca Charrube. Mira, Verónica, ya... No, hombre, hay una cantidad de fotos, sí. Está padre. Y yo me puedo meter ahí... Claro. Y verlas, ¿ok? Cada vez hay... Sí, claro. Incluso si no tienes mucho tiempo para meterte directamente desde tu cuenta, si sigues la cuenta de Ocfans en el sitio, nosotros tenemos el link a la... Y tú puedes meterte a revisar el Rolex en lo que hayan apagado. Aunque no estés conectado directamente. Sí, directamente. No manches, estoy sorprendidísimo. Espero que no. O sea, hay fotos que... O sea, todo esto no... Ni tenías idea. Ni idea. A ver, déjame. No, no, hay muchísimas que no. Mira, me agarran comiendo, me agarran... Pero esas son de Agencia México. No, ya sé. Pero esas son... ¿Quién sabe en dónde salen? Porque luego, no te creas, yo no tengo acceso a... Ahí con el Danonino. Ay, Danonino, sí. Ahí estás con la niña. Ahí estás esperando no sé quién. Esos son, bueno, del sexo débil que Argos subía. Mira, muy bien. Perverso. Pues bueno, ahorita me van a pasar todo y ya... Sí. Para tener acceso, está padre. Mau, un saludo a Año Nuevo a todas las Ocfans y listo. Quedamos. Para todas las Ocfans, feliz 2012, que sea un año lleno de amor, lleno de felicidad, de mucha salud y sobre todo mucha paz interior. Gracias. Oye. ¿Saben que deberían de organizar un día una TweetCamp? Oye, sí. Ya organizamos un TweetCamp. Qué buena onda. Sí, 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 tú dinos. Sí, pues no sé. Un sábado, un domingo, que estás acá. Organizamos un TweetCamp y este, no sé. ¿Escucharon TweetCamp? Lo que a gritos pedían. Lo que a gritos pedían. ¿Ah, sí, pedió? Sí. Ah, pues ahí está, sí, deberíamos organizar uno. Uy, es que no sabes. Todas las penitencias que teníamos. Sí. Sí, no sabes. Hay gente que está de locas, de... Ay, no es cierto, Mauricio, las traté igual. No es cierto. Tenemos una preferencia con él ya. Que no la hemos ganado a pulso. A pulso. Mucho respeto. Claro. Le digo a Liz, no le hacías a Lofelia estar ahí paradas. Nacida de embalo. Sí, ya nos vemos. Suerte. Sí, entonces ya nada más nos pondremos de acuerdo. Nos vamos de acuerdo, sí. Si quieres, cuando le... Vengamos a dejar el regalo de Lola. ¿Por algo? Ajá. Sí, el de Lola. Que sí, estoy un poco apenada con ella porque cree que me molesto porque... Las cosas, pero no. Es que no han llegado. Y es que también correos ahorita porque fue Navidad y esas cosas... Se tardan mucho. Se tardan mucho. Se va a un mes, ¿no les podrías escribir? Escribo algo aquí. Sí. 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 La limusina naranja. La que... La limusina naranja. El metro. Ah, la limusina naranja en el metro. Oye, y en Nueva York, ahorita que fui, me llevé a Lorenza en el metro y todo. Estuvo bien padre. Ay, qué padre. Qué bueno. La mía es verde. ¿La tuya es verde? Tu limusina es verde. Hola a todas y a todos. Pero mira, es que es Pentium. Entonces, no me hace caso. Ahí está. Hola. 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 Tenle calma. Tenle calma. Hola. 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 Hola, gracias a todos que tengan un frío en 2012. Aquí podemos anunciar lo del frío en 2012, ¿o no? Sí. Recordemos que próximamente haremos el frío en el campo. TweetCam es con doble E. No, T-W-I-T-W-I-T-CAM. Hola a todas y a todos que tengan un frío en 2012 y próximamente TweetCam. Compartir. Y esto, o sea, esto es, o sea, ustedes pueden escribir ahí también. Sí, pero cuando nosotras... Aparecemos como... Y cuando yo escribo, ¿qué foto le ponemos? Ay, sí, ya sé. ¿Le ponemos una foto o no? Para que sepan que soy yo. Bueno, pero ahorita en la... Sí, ahorita no... Ya quedó grabado. No, ya sé. Ya quedó grabado, pero para que ustedes... O sea, ustedes... O sea, podemos poner una foto y ya que la gente sepa... Ok. Que este... Que ese soy yo. Entonces, cuando yo me meta y escriba algo, ya saben que soy yo. ¿No? Si quieres, la tomamos de una vez para... O una de las de aquí. Sí. Sí. Oye, Lizy, si le tomas fotos. Escojamos. ¿Con qué están puestas? Así. Bueno, ahorita que está escribiendo. Sí. Ahora sí estamos bien lentas, ¿eh? Ya están puestas. Tengo cara de dormido. Así me veo ahí. Órale. Ten. Esta no trae flash. No, es que yo estoy muy cerca. ¿Y no hay manera de meterle otra N ahí? No, porque este ya está... Bueno, ya se creó el correo. Y como no nos dejaban ponerle la WN, porque hay... Como dices, es cierto. Hay como cuatro modos. Igual. Y el correo no nos dejaba crearlo. Es por eso que tiene el error. ¿Y cómo le haremos para...? Solamente aquí. O sea, ahí me... Nos podemos meter en tu cuenta personal para la configuración del mundo. A lo mejor. Para que lo cambies. Sí. Para que quede con... O sea, que te metes aquí. Ahí está, trabajando, ¿no? Tiene el correo. Es que aparte tiene ya mucha información. Sí, seguro. Sí. Mira, aquí es el correo. Y esto es la contraseña. Ah, ok. Es que... Yo creo que la contraseña no se puede olvidar. Pero entonces me... No. No, la contraseña no se puede olvidar. Oye, ¿qué les iba a decir? Entonces, este... Pero, ¿qué? Me meto a Facebook. ¿Quieres que le cierre y lo ocupe rápido para ver cómo entramos? Mira, ahí está. Ahí está. A ver si lo podemos cambiar. A ver si te dejo. Porque igual este... Este nada más lo vamos a tener nosotros, ¿no? Sí. De hecho, sí. Pero para que todos los que se metan vean que está bien escrito. Este... No quisieras que nosotros ya lo hiciéramos. ¿Cuánto? Y... Te cambio el nombre. Y mejor nada más te enseñamos cómo... Cómo nos metemos. Sí. Está bien. O sea, ¿qué? Llegas a Facebook. Y pones el correo y la... Pones Facebook. Y aquí. Muestra dirección de correo con contraseña. ¿Pillan? No. O puedes poner, no sé, un... A volar. Ves que antes ponías... Ves que antes ponías mucho a volar. Podrías poner ese para que también nosotras podamos identificarte. O algo. Ves que antes ponías a volar y al último. ¿No? Como que se llamas tú. Tweets. No sé. Algo así. Y ya nadie más lo haría. Bueno, no. Yo... Bueno, cuando escribe ella o escribe yo o escribe Has de Texas, de Perú. Siempre ponemos Has de Texas, este, Fabi, Liz, este, Tati, Josefa, o sea, etc. Sí. Si. y 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 nos vemos y y y